Muy buenos días amigos de León, Guanajuato. Vemos qué es lo que nos espera en el tiempo esta mañana. En la imagen de satélite a nivel nacional observamos el ingreso de un nuevo sistema frontal. Es el primero de la temporada. Este, como ya sabemos, baja las temperaturas al momento, afectando el norte del país. Además, con vientos fuertes, tolvaneras y torbellinos esperan en el noreste de la República. Por otra parte, como irá bajando hacia el sureste del país, hay que esperar un descenso en las temperaturas matutinas en los estados del interior de la República. Por lo pronto, te hablo también sobre Idalia, este huracán en aguas del Golfo de México, que se dirige hacia la península de Florida. Deja de afectar al país a lo largo del día, pero al momento sí está generando fuertes lluvias en la península de Yucatán. Además de alto oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Quintana Roo y Yucatán. ¿Qué es lo que tenemos por lo pronto aquí en el estado? Y es que ingresa humedad de ambos litorales, generando un cielo parcialmente nublado para Guanajuato, San Miguel de Allende y Celaya. Temperaturas máximas que van de los 26 a los 29, mínimas para mañana de 12 y 13. Aquí en León, la máxima de 28, mientras que los próximos días continuamos amaneciendo con 14 y 15. En el centro de la ciudad, las temperaturas máximas para miércoles, jueves y viernes son de 24 a 27. Y un cielo parcialmente nublado. Aún así, es necesario, uses un buen bloqueador solar. Hay más información, que tengas un excelente día. Gracias. 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 Gracias.